Soy Antonio Caballero. Soy María Elvira Zampera. Estamos haciendo un programa en Canal Capital que se llama Las Claves, para un programa de discusión y de debate. Tiene reservas enormes, pero no ha cambiado la estructura económica del país. Dan señales de que querrían la paz, de que están cansados de la guerra. Cada cual podrá exponer su opinión sin ninguna limitación. Prepararse para cuando las condiciones estén otra vez dadas, para ver a qué es la pura confrontación. Están siendo negados a su vez porque el neoliberalismo negaba la política. Las Claves, martes 8 y 30 de la noche, en nuestra franja de análisis. Canal Capital, Televisión Más Humana.